Oye, y extendido la palabra para nuestro invitado que viene a continuación, mi querida. Les presentamos a ustedes, lo conocen seguramente porque es asiduo y constante visitante de distintos programas de televisión. Estamos hablando del doctor Robinson Guerrero, ex presidente de la Asociación Gremial de Dermatología, docente de la Universidad de Los Andes y... Y dermatólogo de la clínica SMER. Así es, bienvenido a todos. Oye, era como un conde, con harto título. Harto título y currículo. Y por eso lo invitamos, porque tenemos hartas dudas. La semana pasada estuvimos hablando, ¿recuerdas, Anto? De los lunares. Estuvimos hablando de las pecas y de los lunares y quedó pendiente muchas interrogantes alrededor, en relación, perdón, a las manchas de la piel. Manchas solares. ¿Quiénes somos más... Propensas. ¿Quiénes estamos más predispuestas o propensas a sufrir de esta lesión, no sabemos si estética? Y eso lo vamos a conversar con usted a la vuelta de la siguiente nota. Ya. No diga nada. La historia, manchas solares. Les preste atención. Ahí lo dejamos pausa. Mentiras verdaderas. El primer prime de la red. El cuidado de la piel es muy importante, porque es el reflejo de nuestra salud hacia el exterior. Por eso, no hay nada peor que tener alguna desagradable molestia o enfermedad referente a ella. Los rayos solares dejan huellas antiestéticas que proliferan en rostros, manos y escotes. El mercado nos bombardea con productos para cuidarse de los nocivos efectos del sol. Sin embargo, muchas personas aún no toman conciencia de lo peligroso que es este. La piel siempre reacciona a su exposición reiterada y una de sus respuestas son las manchas oscuras que aparecen en las zonas más expuestas. Con la radiación solar se libera la melanina que genera el bronceado. Este proceso hace que una capa se renueve constantemente, con el motivo por el que el bronceado se difumina cuando se aleja del verano. Sin embargo, cuando esta no se renueva, aparecen las feas manchas solares. Los dermatólogos distinguen entre dos tipos de procesos generados por la radiación ultravioleta. Cada vez deja su huella en una población más joven. El primero es un aumento de pigmentación difuso relacionado con los cambios hormonales que se presentan en el embarazo y en las mujeres que toman pastillas anticonceptivas. Aparece con frecuencia en las mejillas frente al labio superior a partir de los 20 años. El culto al bronceado es el responsable del segundo tipo de pigmentación irregular de la piel. Son los llamados léntigos solares, de color café, que tienen bordes definidos y un centímetro o más de tamaño. Se instalan en la gran mayoría de las ocasiones en el dorso de las manos, el rostro, el escote y la espalda. ¿Liberarse de una acción prolongada al sol puede ser el mejor antídoto para que no aparezcan las indeseadas y poco estéticas manchas en la piel? ¿El bronceado moderado también puede ser causante de estas imperfecciones? ¿Hay algunas personas más vulnerables que otras? Mentiras verdaderas, de lunas a viernes, a las 22.20 horas. Aquí estamos entonces de vuelta. Oye, la nota nos deja alguna interrogante y ciertamente ahora que llegó la primavera y se viene pero con... No, y todo el sol, parece que se viene uno de los veranos más potentes de los últimos años. Podría haber a la gente tomando sol, pero lo bonito y lo lindo que es tomar sol puede traer consecuencias. Así es. Por eso te invitamos. Doc, comenzamos con las últimas preguntas que quedaron en la nota. Por ejemplo, ¿liberarse de una acción prolongada al sol puede ser el mejor antídoto para que no aparezcan las indeseadas y poco estéticas manchas en la piel? Sí, exacto. Lamentablemente, a mucha gente le gusta el bronceado. El bronceado es un signo para muchos de salud. Se ha visto... Yo soy parcialmente defensor del bronceado. ¿Ah, sí? ¿Qué bueno? ¿No es detractor? No, no soy detractor totalmente porque también mucha gente... No, no el broncea probablemente tal, porque si se llega al bronceado es que hubo un daño en la piel. Ah, ¿ya? Ahora, si tú lo haces con algún filtro que te bloquee cierta densidad de la luz, como la UVA, que es la que produce el bronceado y produce un daño más cancerígeno... ¿Tú rescatas beneficios en el trabajo? Sí, porque mejora el ánimo. Hay gente que es depresiva, que tiene otros... Hay tratamientos en Europa para la gente con bronceado. Porque, claro, te mejora el ánimo, te sientes mejor. Se liberan ciertas sustancias estimuladas por la luz de la veleta. Pero el problema, el daño es el exceso, es el abuso. Si uno lo abusara, no tendría problema. ¿Hay otro beneficio que tiene que ver con la producción de vitamina D en la piel? Por supuesto, la vitamina D. Y ahora se ha visto que la vitamina D tiene un factor en otros rubros, como es un antioxidante que, además de actuar en la calcificación de los huesos y prevenir la osteoporosis, también previene la caída del pelo. ¡Oh, ese me gustó a mí ya! ¿Dónde hay sol para ir a tomar? Para los hombres. ¿Tienen que tomar sol en la cabeza, entonces? Sí. No, tomar vitamina D y ver, a ver, de repente hacer el nivel de vitamina D. No, pero hay muchos más datos para el pelo. Ah, ya, ya. Yo me dedico al pelo también. Pero eso es otra cosa. De ahí te voy a invitar. Vamos a ver lo que yo con vos, que son las manchas. Bueno, tenemos dos beneficios claros con respecto a la exposición del sol, pero no a la exposición ni prolongada ni... Ni prolongada, porque ahí se produce una liberación de sustancias que van al daño solar. Y ese daño, que puede ser primero en manchas blancas, oscuras, estas manchas de las manos, que aparecen en la gente que maneja y que recibe el sol en las manos, puede dar mancha en el pecho también. Y eso lleva a un posible cáncer de piel. Oye, Robinson, ¿en qué medida es normal tomar sol? ¿Cuánto tiempo exponerse bajo la lucha? Depende del tipo de piel. Ya. Los dermatólogos clasificamos entre uno a cinco los tipos de piel, cinco es el más morenito. Redundimos a blancas y morenas. Uno, la blanca que se pone al sol y se pone colorada. Sí. Esa es la piel. Y se espelleja. Y la tipo cuatro o cinco es la de los morenos, morenos, que no les pasa nada con el sol. Ya, entonces quedémonos con el intermedio, que somos la gran mayoría. La mayoría está entre tres y cuatro. ¿Que son los propensos? Que somos los latinos, ¿ya? Que los gringos nos dicen hispánicos. Ya, entonces para estas personas de piel medianamente normal, entre dos y tres, ¿cuánto tiempo podemos tomar sol y en qué condiciones? Lo ideal es ponerse a mediodía, que es la zona en que está en el cenit el sol y pega más fuerte, pero la mayoría, por razones que se levanta tarde, van ahí. Ahí ponerse filtros solares que le permitan estar, uno logra su dosis de eritema, que se llama de enrojecimiento. Cada uno sabe, si está a los diez minutos, está rojo. No hay que esperar a que llegue ese punto. Claro, ese es el punto de daño. Entonces uno ya sabe que a los diez minutos es lo máximo que puede tomar sol para uno. Pero hay gente que puede estar 30 minutos. Resistir un poco más. ¿En qué medida esas manchas solares y estos bronceados como en exceso pueden finalmente desarrollar un cáncer de piel? ¿Qué tanto sucede? ¿Con qué frecuencia? Mira, lo que pasa es que existen las manchas diferentes. Unas son las pecas, que son normales y que se van estimulando también con el sol. Segundo son los lénticos, que son unos lunarcitos, que parece que hablaron de lunares la semana pasada. Esos son los lunares que aparecen por el sol y algún porcentaje de ellos se puede transformar en cáncer de piel. ¡Qué bárbaro! Doctor, para finalizar, nos queda una pregunta pendiente acerca del betacaroteno. ¿Recomienda el uso de betacaroteno para obtener un mejor bronceado o para proteger de alguna forma la piel? Sí, eso era una de las recomendaciones que iba a hacer. El betacaroteno ayuda. También hay cápsulas que tienen una acción que traen sustancias parecidas, también derivadas de la zanahoria. ¿Que se llama el coma? No, no, las vamos a hacer. Ah, bueno, ya. ¿Betacaroteno, entonces? Claro, pero tan se llama, son cápsulas con autobronceando. Perfecto. Entonces, con eso podemos tener un bronceado bonito, simpático en este verano y también protegidos de la acción. Bueno, el té verde y otras cosas también son antioxidantes, la vitamina E, y con eso uno se protege del daño solar. Se pueden hacer cápsulas, incluso magistrales, que uno las manda preparar. Ah, está bueno eso. Que tienen una acción antioxidante y evitan un daño por liberación. Oiga, doctor, le queremos agradecer al doctor Robinson Guerrero acompañándonos aquí, hablando de las manchas solares en este verano que se viene intenso, intenso. Lo despedimos con un aplauso. Gracias.